Muy buenas a todos, aquí Luxor con Ricky que anda por aquí Muy buenas a todo el mundo, vamos a jugar una buena partida Si buenisima Sobre todo yo de ADC, con eso lo digo todo Esto está ganao Y encima el mapa, el mapa Que te cagas, vaya que hay algo de soltar Esto está ya ganao Coño, otra vez? Yo he saludado con el tono igual Si, estás un poco salado Bueno, salado no, soso Es que estas horas, son las horas Las horas, las horas, las horas que llevamos de trabajo ya, no? A la espalda A la espalda No lo van a perdonar Si, si, seguro, seguro, ostia si hay una ranita, estoy viendo una ranita por ahí saltando Que guapa, donde? Aquí en el arbusto, he visto como se ha metido aquí la ranita Ah si, si, esa, esa, esa rana Pero una pequeñita tío, que graciosa Eso es nuevo o que dije, no me doy cuenta No se, lo acabo de ver ahora, yo que se, yo hace ya semanas que no jugaba Por una injustificada Cosa que pasó Que dicen que se ha sido injustificada Pero que yo digo que no Bueno Porque se conecta en un ordenado muy lejano Y luego aquí, nah, eso es mentira O es que alguien se ha metido en mi cuenta y no lo sé todavía Están hackeado la vida Hombre, si me hubieran hecho, digo yo, que me hubieran jodido la cuenta entera A ver, ehm El Jarvan este no me... El Ecstasy Esta no Esta me gusta, me la como yo Y mira, igual Esta, esta la han sacado de la Bulma, tío De Goku Las coletas y todo, mira Es verdad Tiene su... Y el baile, si te fijas, el baile también sale por internet De la Bulma, bailaba como... ¿La Bulma era? Sí, la Bulma, la Bulma cuando eras joven, tío A ver, baila, baila que te vea Es que no lo hace el baile ese ¿Es el baile? No, porque como sale con el pelo azul Hace el baile este Es el Shafaline ese El Shafaline No, pero el baile bueno, el original Es de la Bulma Vámonos ya, déjalo ahí Ya está, ya está Que la rana mete mucho, tío Sí, sí que mete, eh Sí, esa rana mata gente como quiere, la hija puta A mí me hacen ejecución a veces en la ranked Cuando me toca jungla Ah, no me lo he llevado, mierda Lo he perdido Eso sí me lo he llevado Vamos a ir pasivos Tú... Sí, sí, yo me he quedado aquí atrás Este es mío Eso es Luego ya en nivel 2, 3 Ya puedo hacer cositas Ahora no ¿Para qué voy a gastar mana ahora? Tú ya estás A farmear Y solo a la Kalista Todos los golpes Vamos a por ella, ¿sabes? A la luz déjala que le den por el culo Mierda, que no la ha disparado Venga, coño ¿Cuánto daño tienes? Ah, pues está bien Bueno, llevo 7 minions, tío Para ser yo Sí, muy bien La Kalista lleva 3 Este lo pierdo No pasa nada Va bien, va bien la cosa Vete para atrás No, solo estoy haciendo que se acojone Ya le estoy acojonando Mierda, he perdido otro, tío Me cago en todo Pero va bien Es que estoy viendo los errores que cometo, tío Siempre tiro Nada más empezar ya de hechizo Para reventar enemigos Entonces, claro A lo mejor le quito un poquito de vida Pero no consigo hacer nada más Mierda, el gordo, el gordo Mierda, lo he perdido No he calculado bien, tío Joder, tío Estoy perdiendo los minions, tío Gordo, cabrón No me lo quites Voy a poner un ward Voy a poner un ward Voy a poner un ward Que no me fíe un pelo La Kalista no tiene maná, ya, eh Puede jalar, que no tenga maná Está echando a mi cosa Es lo que, por eso digo Yo ese fallo siempre lo cometo, tío Tú, normal Las que puedas Y ya está Mierda, otro La otra Kalista tampoco es que sea La mejor Sí, pero la Kalista Con los saltos que pega, tío Tela, eh ¿Cómo? La Kalista Como cada golpe que pega Puede saltar Ya, ya, ya Me queda aquí pegado Viene Filestey, vámonos para atrás ¿Lo has visto tú? Sí, 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 sí Vámonos para atrás Lo he visto ahí escondido La cabeza A lo mejor se ha ido a Sublu Pero lo he visto pasar por ahí ¿A su Sublu o al nuestro? Hacia abajo Se ha ido hacia el suyo Ha pasado pegado A la zona del dragón Entonces al rojo se ha ido Es, es al rojo Al rojo Es que como estoy mirando el minimapa Ahí Digo, a ver si nos están robando Ahora el azul el cabrón No, se la lleva el Jarvan Rápido Mira, ahí tienes mucho farm Pero vete, échate para atrás Que te están pegando los minions Hacemos esto Mira, mira, mira Eso, eso sí Eso, eso, eso ¿Eso gasta maná? Sí Ese personaje no lo tengo La Jinx Y nunca lo he usado No sé ni sus habilidades Bueno, sé lo que echa y eso Pero no sé si gasta Mucha maná Poco El Gord este me lo llevo yo Ahora sí Sí, con la Q Si le mete de metralleta normal No gasta maná Pero si le mete los torpedos Mira Lo que maná que gasta Eso sí hace daño en área Pero Pero tela No hay guard ahí arriba O sea, no sé si está el field de stea Por ahí escondido o algo O sea, que mejor no arriesgarse mucho Solo estoy intentando ahí Molestar Voy a poner guard yo Va Mata a ese Eso Vale Viene, viene Cuidado porque los veo aquí muy agresivos ahora ¿Qué pasa? Sí, sí, sí Ya lo he visto Porque me ha visto ahí desprevenido Me va un poco lag No sé qué está pasando A mí me va bien No A uno de los FPS me va lento Vete para atrás Vete para atrás Y me voy Estos mueren Estos mueren ¿Moren o no? Bien, bien, bien Buena, buena, buena No me meto debajo de la torre Porque me van a matar al final No, nada Hasta tú sigue farmeándose Ahora estamos aquí solos Han flasheado, ¿no? Algo Sí, creo que sí Toma Tuya Ok, me he dado Eso Vete, vete, vete Uh, buena, buena Yo sí que flasheé ahora, tío Vale, vale, vale Está bien, ya está Te ha llevado dos muertes ahora Sí Vámonos para atrás Que va a venir el otro y no paso Que tiene poca vida Pociones Vale, vale, vale Vámonos No te da igual Que uses potis Pero mejor No arriesgar, tío Que quiero jugar partidas buenas, tío Sí, sí Vas 2-0 Vas bien ahora Te pillas el espadón y ya está Sí, tío Sí, sí ¿Qué me hago? ¿Cuánto dinero tienes? 1800 Joder Me pillo esto Alguna poti más Tienes mucha pasta Una poti Las potas no me las puedo pillar Ya está bien Puedo ir para abajo ya Voy a pillarme lo de Lo de Esto de los wars Ah, vale Ahora sí que el field stick va para abajo Sí, pero ya no estamos nosotros O sea, va a ir para nada Pero ir a ayudar a Lux O algo ahí Vamos a ver Vamos Tú vas ganando en farm Y en muerte, claro Se va a 0-1-22 Y yo 2-30 Ellos tienen flash No lo sé Si lo hago hasta No me acuerdo, tío Yo lo he usado para matarla A la caista Digo, es que se me escapaba, tío Si no, no le daba Ya, ya, ya Yo es que la he enganchado con la Q Si, por eso digo Ahora sí, tío Hostia, ¿ha visto lo que me ha quitado? La Lux No, no De un golpe De la Q No sé de qué es Me ha quitado todo eso ¿Qué ves? Y no tiene nada, eh Es un pasote Voy a poner el ward A mí me ha arriesgado demasiado Es que he visto la luz Ha venido para aquí Tío, le ha pillado ahí bien Toma, chavala Si la pillas, sí que la matamos Uy, ya Ala Vete para atrás, vete para atrás Bueno, vale, sigue, sigue No, no Que como tiene lo de Ah, coño Que no le da la ulti, tío Para subirla Es que el Philistix está por allí, tío Está esperando, tío Espérate, en cinco segundos Tírala Y si la engancho La matamos Espérate Ah, uno, uno, uno Tengo la Tengo la W No, la E Que es la de Si la coge con la Q Le echan la ulti ¿O viene Philistix? No, 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 no viene Uy Casi la engancho Madre mía Philistix está por allí Por el medio Va a venir, creo Échale la ulti Y la echas para base ya Uy Casi le engancho Joder, hemos fallado los dos Ya, es que por eso te he dicho Que los saltitos de este Es lo que me jode Vete, vete, vete Vete, vete, vete Yo te salvo Estoy muerto Si me tiras un algo No, no, no Yo te he salvado Vale, vale Bien, 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 bien Vete, vete, vete Que te van a matar No, no, no Que le he pegado ahí Un tiro a la tía Para que no te pille a la tía Tampoco Muy bien, ahí es muy bien visto Muy bien visto, eh Ahí La Lux, la Lux La Lux, la Ulti Me piro, me piro para arriba Que me tira la Ulti Desde allí A mí me da ya Yo estoy en base Me piro para atrás, tío Que he visto la Lux Ahí digo, uah Ah, si es 5 todavía Bueno, mira Da igual, me piro No me la quería jugar Vete, vete, vete Se van a hacer dragón Ah, pues no No creo, no creo Están tocados también A ver, que tengo Me puedo comprar las botas De las grebas, tío Pero no, me voy a comprar Un poco más de daño Vete, robo de vida Te va a venir bien Sí, tío También tienes razón La Sanguinaria Sí, vete por la Sanguinaria Y no me voy a comprar Todavía las putas botas, tío Qué rabia, nen Otra poti Mira, mira Se va a morir Es un nob ¿Quién? El Jarvan Ah, no, la Calista No, muy buena Si tuviera la Ulti Ahora la hago ¡Pam! Cáese Va a morir Mira, sí va a morir Ya ves cómo va a morir Este sí, pero bueno Mira, la han matado ya Hostia, sí que me he quedado lejos Pero por qué no tiras, tío Se ha quedado ahí pilla la tía Vete para atrás que estás solo Estoy muy lejos Estoy mirando, estoy mirando Si está aquí la Lux Ah, han puesto War por aquí Ya, lo he hecho perder tiempo ahí Hostia, me lo he cargado yo No pasa nada, no pasa nada Si voy bien Mira, mira, mira Este capullo Vente, vente, vente Oh, me lo he cargado yo Vente Vente, por él Bueno, da igual Ya está, ya está Pero bueno, al fin Lo hemos matado, tío Te lo llevas tú, ¿no? Al final Sí, pero bueno Ah, bueno, yo voy 3-0 Tío, no sé a quién he matado Mira, mira, Calista Cuidado Mierda, me he equivocado Me he emocionado ahí Voy a poner un War por aquí Es que me emociono, tío Ya me timbla todo Es que no estaba, tío Que he ido a poner un War No vale, no vale Repítelo, repítelo Cuño que me enchufa Me ha pegado Tiene que estar conmigo diciendo Hijo de puta este Uy, me matan Ya se muere Voy, si te salvo a ver A mí ya está Yo estoy salvado Hostia Me matan Uf Mierda Mierda Uf Vete, 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 vete Que te matan de un cuervo De un cuervo te mata Y a mí también Vale, vale, vale Ole, ole Menos mal que no ha salvado El Yer Harvan, tío Cuidado, yo me voy para atrás Sí, me piro Viene Yasuo Vete, vete No, se va por el Yer Harvan, tío No te fíes Que se salta Y ya estamos muertos Ey, pero bajo torre No creo que se vaya a meter Que sabes Es un Yasuo, eh Ya sabes cómo son los Yasuo No tienen amigo Sí Ya, ya lo sé Son enemigos de todo el mundo Bueno, voy para base O sea, para base Para allí Hostia, me voy a pillar La sanguinaria ya, tío Píllatela, píllatela Y las botas luego, ahora Putas botas, tío Que me... Puta mierda de botas, tío ¿Para qué quieres botas Si ya te las cojo yo? Ahora tendrán mejor aguante en línea O sea que... Vas a farmar mejor Le voy a meter la ulti Y a Yasuo así el enchufo Dale, dale Sí, sí, sí ¡Toma ya! Casi lo matas tú Qué buena puntería He tirado así por tirar, tío Más o menos Mira, farme ahí Qué bien Mira Vale Voy a poner un guard aquí Y yo ahí ¿Quién ha puesto ese rosa? ¿Cuál rosa? El de ahí que... Que... ¿No ves eso de ahí? No veo a... Ah, vale, allí no sé Habrá si lo escarban Sí, pues yo no he sido Uff, me lo tiro al medio Porque van a intentar esquivárselo Voy a hostiar a mí, tío Ya ves, quitas un montón ahora Y encima tienes un escudo Pero eso tíralo cuando se te acerque Porque si no Ahora no podemos stunearlo Sí, ya lo tengo otra vez La mierda esa que tiras Sí, sí Sí, claro La han avisado ¡Uy! ¡Oh! La han avisado, eh Porque se han visto algo Se ha visto eso Bueno, yo la tiraba por si acaso Mira Vale, va ¡Vamos, vamos, vamos! Tío, estás afekado Ah, ya no, ya no Hostia, te lo has cargado Claro, con los cohetes Mete una hostia que no veas, tío Hombre, con el daño que tienes Tienes casi 200 Hostia, pues no me he dado ni cuenta, tío Quitas un montón ahora Mira, viene el otro, capullo Pues que venga Eso es tiempo que están perdiendo De estar por ahí Mira, mira, mira No, no, ahí no le pegas así Pero no, míralo Mátale, 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 mátale Digo, como cuando ha puesto la barrera Ya, pero me queda por ahí De protetar de la barrera Y entonces eso es lo que aprovecha Para matarme el cabrón Pero el medio de ir a por mí Ha ido a por ti Que lo ha hecho mal el tío ahí Bueno, no me importa Ya está 7-0, tío, no me lo creo Increíble, eh Tío, va 7-0, 3 Y 85 minions, eh Que no está mal Toma, hostia Me piro para atrás, tío Que no me lo creo Que vaya 7-0 No me lo creo, tío Soy un super ADC Hombre, porque ahora has empezado bien Sí, sí He empezado bien Hay pasivo, tío Tranquilito Tampoco soy muy buena esta gente Más que nada, eh Por eso Que si no Me hubieran reventado Si saben de negarte el farm, claro Pero no Nosotros no lo hemos hecho bien también A ver, botas Ya, las botas Ya Últimas palabras del tirón Ah, no Coño, que no tengo dinero Para comprármelo Esto Esto Píllate Roba de vida Y velocidad de ataque Sí, o el filo infinito Sí, eso es el siguiente objeto Pero es que las últimas palabras, tío Me interesa ya Hombre, claro Tú ahora que tienes dinero Y quitas mucho ahora Han matado al dragón, eh Sí, pero bueno El filo de stick muere Mira No puedo hacer nada Se ha escapado Se ha escapado Yo voy Ah, se ha cargado Bueno, a mí no me lleva asistencia también Que digo A ver si me da tiempo A llegar ahí al Al dragón Digo, a ver si le meto Le meto Pero cuando lo he visto Ya le da tarde Tiene que ir al dragón Y cosas así Porque si no No nos ganan, tío Bueno, y así tampoco van a ganar Mira Gracias a mí Se ha cargado esto Ay, ay, ay Mira, al buen farm Al buen farm Tú farmea por ahí Si estamos aquí Te hagas nosotros Sí, no Si es lo que hago Yo voy a matar al bicho Es que la Jinx me encanta, tío Es que es un personaje Que me encanta, tío Pero es una barbaridad Es muy bueno A mí me gusta mucho Como la de carry Yo solo no la tengo Pero sé que es muy bueno Toma, me la he cargado Olé, ¿no? Bueno, pues como veo Que estáis bien por ahí Pues me quedo ya aquí Farmeando tranquilamente Sí, sí, tú sigue Y como tengo el flash También me podría escapar Si viene alguno Me están persiguiendo El puto La luz vendrá para aquí ahora Pero ya va a llegar tarde ¿Utra torre? Sí Que la me han dejado solo Pues yo me piro Ah, tienes mucho daño ¿Cuánto daño tienes? 226 de daño Fuá Ya ves Ahora va la luz para abajo Es que me han dejado solo Mientras estaban ahí entretenidos Con vosotros Le digo, pues hala Sí, sí A mí me estaban echando de todo Bueno, me voy a comprar ya Las últimas palabras, tío Ya, del tirón Yo voy 2-1-8 También voy muy bien Sí, es que son malías Esa gente es malía, tío Y estamos jugando bastante bien Para ser yo Estoy jugando bastante bien Hemos empezado bien Que normalmente empezamos mal Yo siempre empiezo mal Y termino mal Pero si empezamos bien Pues mira Sí, tío Es que me he comprado la sanguinal Y no me había dado ni cuenta Ahora, ¿el puñal o...? No, que me hayas dicho que me comprara Que era lo otro, tío El filo infinito O las últimas... Buah, no me queda nada No, el segador, tío El segador, tío Segador de esencia O si te daño La hoja de arruina Dame caso Que ya robarás un montón de vida Entonces No se puede escapar De un mundo esa Voy para abajo ya A ver, ¿dónde está? Robo de vida ¿Cuánto tengo? 26% de robo de vida Han desaparecido aquí en top Se ha ido el filo stick Sin vida, tío Es que no lo he visto Estoy mirando aquí Estoy pendiente de esto Pero no vayáis, muchachas Que os quiero matar Ah, toma por culo Se han ido corriendo, tío Al vermelazos Está ahí la calista Están todos allí En medio Sí, yo estoy aquí Para coger alguno Voy a ir para allá A micro fiesta, tío Vente, vente Dejad que llegue Dejad que llegue Hala Ulti para allí No lo da nadie, tío Que mal Que la ha tirado encima El minimapa Más que nada Oh, un rojete Para mí Mira, este muere Ha tomado por culo Una menos Si estás muerto, chaval Te has quitado Madre mía Mira, este, mira Este, mira Este, mira el mundo Ya ve Y eso que es un mundo, eh Que tiene la ulti puesta Toma Cabrón Ah, quería hacer el KS Cabrones Cómo mola el Blitzkamp, tío Es una pasada ¿Qué hace? Están desesperados ya, tío Ya no sé ni qué hacer Cabrones, pero dejad que la mate yo Es que al que cojo muere Me voy a ir para base Pero antes de irme para base Te voy a dejar esto farmeado Para ti Lo que ha quedado Gracias, hombre Gracias, majo Fidel Qué poco, eh Sí, sí Porque no me había dado cuenta Digo, coño Están todos ahí, tío Me he flipado Que te cagas A ver Me voy a pillar Vida Más vida Vida, vida, vida Sí, como el Wentang Que no Solo Compras vida Con el mundo Siempre compro vida Solo vida Solo Wormok Me voy a ir para abajo otra vez Eh, no Voy a echarle una mano en esta Cómo quita el cabrón, eh Del mundo Ya llego, ya llego Ah, flasheado Pero si no muere Luis está abajo Me voy a ir a por ella, tío Sí, vamos, vamos Que nos van a tirar la torre Si no Sí, la torre la tiran No llegamos Sí que llegamos, sí Esa no Se va para atrás, se va para atrás Pero mira todos los minions que hay La hija de puta Se están persiguiendo todos Estoy en cuidado Mira, mira, mira esto Mira esto Cabrones Yo voy a por los minions Claro, he congelado la línea O algo, tío Me lo ha cargado Vamos Joder, no duran nada, tío Ah, tío No he podido pegarle con la ulti Qué cabrones Dragón Vente al dragón Pues si me lo puedo hacer yo solo Tranquilo, que voy Vamos, vamos Y el, bueno, el varón no Pero el dragón sí que me lo puedo hacer yo solo Y ya te ahora la hoja del rey arruinado Estoy en ellos, estoy en ellos Tengo 1800 de pasta, tío Vale, vale Que eso es un pasote No se rinden esta gente o qué Mejor, mejor que no se rindan Se van muy mal, tío, ellos Pues la verdad es que sí Y nosotros muy bien Yo voy 5-1-12 Que joder 5-1, que cabrón Para ser support, tío Casi tengo que yo Eso digo, que soy el support Y me voy a cargar bicho esto también Estoy matando más que otra cosa El mundo, el mundo va bestia Se han rendido ya No, no, no rindáis Joder, tío Por una vez que voy bien Que hay que comprarme algo más, tío Bueno, está bien Qué rabia, tío Qué rabia ha sido esto Bueno, pues nada Muchas gracias a todos Y hasta la próxima Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.